Hola, te robo un poco de tiempo simplemente para recordarte que suscríbete, eso ayuda un montón, dale me gusta, ayuda un montón, comenta patata intergaláctica en los comentarios y poquito más, simplemente quiero hacer de esto un trabajo, yo creo que es algo justo, ahora si dentro vídeo, por favor. Esto está la polla, escuchar a este pavo. Matamos a Carlos, sí, bueno, sí y no, la verdad se suicidó, pero queda mejor matar. ¿Y tú de dónde coño has salido? ¿Me estás diciendo que el Teniente se está haciendo un cuba libre? ¡Anda a la mierda! Moriste imbécil. Hostia. Un cuba libre. No he elegido el mejor alcohol para decir la verdad. ¿Cómo se llamará? Porque yo lo conozco como cuba libre, pero... No sé. No sé. Para mí el cuba libre es todo en general, lo que haría en un vaso, ¿sabes lo que digo? Tómatele. No sé. Espada. Ya está. ¿En serio? Sí. O sea, es que si lleva ron y lleva cola es un ron cola suficiente. No sé cómo agradecerte. Esto significa justicia para papá. Significa más que eso. Significa que logramos que José salga de su escondite. Y le mostramos a esa mierda... Si lleva ginebra y lleva tónica es... ¿Tienes razón? ¿Toni? Gracias, Dani. Sabe cosas, gente. Sabe cosas. Si no sé por la... ¿Por qué? Por el... Me acuerdo porque antes había una serie que estaba aquí Tony. Que era el gimnasio de Tony. Y... Y eso me acuerdo. Y a tomar por culo. Ya. Claro, tío. Hostia, la gallina. Bueno. Lo voy a conducir, por favor. Vale. Por ese no, ¿no? Sí, inglés. Ah, joder. ¿Dónde ves que Pupesela no es? Sé inglés. ¿Que no eres inglés? Sé inglés. ¿Dónde hay un balcón o algo? Vale, ya paro. Te paro, te paro. No. Están solo los retrovisores, ¿no? La verdad que sí. Míralo. Son rally. Si esto lo ve algún cubano. Así... Así son los retrovisores cubanos o algo. Por lo que sea. No, de presión no son necesarios. En este juego... Bueno, bueno. En... La isla... Ficticia. De Yara. Cuba. No son necesarios. No son necesarios. Te cuento algo gracioso. Eh... Te voy a explicar de qué trata la historia... Y lo que dijo Ubisoft. ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga primero? ¿La historia? O lo que dijo Ubisoft. Ubisoft. Dijo que... Este juego... Espérate. Ubisoft... Eh... Dijo... Que... Este juego... No iba a ser... Nada político. ¿Vale? Que no querían... Eh... Que no... No querían... Herir... Herir sensibilidades... De sus hermanos latinos. ¿Vale? Y entonces... No decidieron... Hacer... Para nada un símil... ¿Vale? De... A ver si te suena de algo... Una isla... Más o menos... Es del pacífico... Eh... Que es... Famosa... Por el tabaco... Y por los... Puros... Yaranos... Eh... Por el ron... Yarano... Y... Eh... Están sumida... En... Una... Revolución... Charana también... Creo que la única... Creo que la única diferencia... Es que aquí en la revolución... Es contra un puto fascista... Bien, ¿no? Sí... Pero que me hace mucha gracia... Porque es como... Me hace mucha gracia... Que te has parado un momento... A hablar de esto... Sí, no... Me he parado justamente aquí... Sabiendo lo que iba a pasar... Porque... Me hacía más gracia todavía... Eh... Decir... Lo de... Nada político... Mientras que unos rebeldes... Matan militares... Pasaron muchas cosas... Tío... Me hizo gracia más... Cuando apareció... De repente... La pobreza con un caballo... Un caballo... Yaranos... Bueno... Espérate... Que van dos coches más... Uy... Perdón... Que hacía volando... Y sigue volando... No te preocupes... ¡No! ¡Hostia! Es que por aquí... Es que por aquí... Es que por aquí... Es que no podía... Tenía que ver al pavo volando... Tenía que ver al pavo volando... Era necesario... Te dedico a la historia... Eh... Pues... Pues... Ya... De que... De que... Nos unimos a... A... Al grupo revolucionario... De libertad... Para derrocar al dictador... Antón Castillo... Antón Castillo... Porque... Está... Abrumando al pueblo yaranos... Con su puño de hierro... Eh... Porque... Obviamente... No es un juego político... A mí que tenga política... Me gusta... Me gusta mucho... Pero que me hace mucha gracia... Como dijeron... No gente... Tranquilos... No va a tener política... No tendrá nada de política... Que el juego es político... Pavo... Que me has puesto... No lo has llamado Cuba... Pero me has puesto a Cuba... Con un dictador fascista... Eh... El juego es político... Pero de cojones... Otra cosa es que no se tome en serio a sí mismo... Pero político es... Me alegra verte, Dani... Todo el campamento me ignora... Así que he estado observando... Todos están intentando acabar con José Castillo... Pero no trabajan juntos... Ni son previsores... ¿Por qué? Es familiar... Conozco el signo de José... Para acabarlo... Hay que recuperar el cielo... Destruye sus cañones antiaéreos... Para que no pueda derribarnos... Debemos deshabilitar su búnker de radar... Para que no pueda detectarnos en su zona aérea... Es que... ¿Es que iba a salir yo haciendo cosas? Es ofrecerles estrategias... Pero se me ha dicho que es para... El coso ese... Pero si pilla a las dos a la vez... No, si quiere... No, no pilla a las dos a la vez... Pilla una primero y dos a la otra... Ah, sí... Ah... No, hágalo... No... Le dio cosa... Perdón... Perdón... Gracias, Dani... Gracias... Buena suerte... De nada, Alejandro... Adiós... Perdón... Se baja de ahí... Es... Robó... Mire... Mire este caballo... Mire este caballo... Mírelo... Es... Es un caballo lanudo... Tiene mucho pelo... Mírelo... Mire... Es un caballo lanudo... No engaña... Y hay un montón de caballitos... Mire... Hay un montón de caballitos... Mire... Hay un montón de caballitos... Yo sé cómo ganarte... ¿Caballitos? Sí... Sé que te gusta... No te gustan los caballos... No me falé... Por un momento me he rayado... Digo... A mí me sonaba que sí... Sí... He hecho monta... He hecho monta... He hecho monta... Ya, güey... Pero una cosa es hacer monta... Y otra cosa es que te gusten los caballos... Pues... No voy a botear los caballos... Me gusta montar... Buen punto... Buen punto... Buen punto... Caballo lanudo... Caballo lanudo... Vaya... Un caballo mágico... Me encanta que cuando haces TP... A... A los caballos... Te... Eh... Dice el prota... Vaya... Un caballo mágico... Porque... Aparece... Hace... Me hace tan feliz... Verte tan feliz por tonterías... Se me hace muy feliz... No es una tontería... Es un caballo mágico... Es un caballo mágico... Es un caballo mágico... Es toda razón... Eso... Muy bien... ¡Hotear! Andaba por culo al caballo... No está dura... Mucho... Bro... Eh... Aunque no le quitas el coche encima... Al menos... Mínimo... Sabes... Al menos... Quítale la rueda de la cara... Lobo... Por favor... Lobo... Por favor... Eh... Bueno... Ya tengo coche... Era pa... El caballo era pa cazar el coche... El caballo... Me ha dado pena... No sabía que se iba a morir... No sabía que se iba a morir... Que... Que varios vídeos me los han prohibido... En toda Latinoamérica... Lo cual me ha hecho especial gracia... Porque dije... ¿Será por... Por el hecho de hacer un tiroteo en Cuba? No... Por Ricky Martin... Hay vídeos... En Latinoamérica... Que no se pueden ver... Por culpa de Ricky Martin... Lo cual me encanta... Me hace especial gracia... Un seno no? Un seno no? Un seno no? Un... Me acabo por poner... Una gran hermana... No... Solo tú mismo Ah... Loco.. La vaca... ¿Está bien? Un... ¿Está bien? De hecho, tal cual puesto así, parece que lo haya dicho yo, ¿sabes? Sí, por eso primero he dicho, ah, lo voy, y luego digo, no, lo volvamos a hacer, ¿no? O sea, ¿qué coño? Es que no. Otra cosa no, pero no me puedo quejar de lo que hablamos, ¿sabes lo que te quería decir? Sí, claro, le damos con la madre, ¿sabes lo que te voy a decir? O sea, cuando te vas a dormir, te voy a hablar mientras duermes, y cuando te despiertes te voy a hablar mientras te despiertas, voy a venir aquí, cuando te despiertes, me voy a despertar, voy a hacer, y te voy a llamar, no, y vas a estar al lado, así, buenos días, y yo. Algo que haré eso. Solo que no te diré cuando fuera. Alerta, Dani. Déjate, déjate. Yo me mato. La pobreta. Que este vaso te lo di el sábado, ¿no lo digo? Eh. No. De verdad. Ah, carajo. Vamos. Vamos. De acuerdo. Eso. Ah. Revisa que fue eso. Coño. Oigan. Los cadáveres por aquí. Ah. 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 No, no. Eh. Ah. Granada. Bueno. Vale. Vale. A tomar por culo. Vaya a correr. Los dos cañones antiaéreos están destruidos. El cielo está limpio. Bien. Ahora los cegarás. Uno de los nuevos soldados del campamento trabajaba en ese bunker de radar. Dice que si puedes acceder a su computadora... ¿Qué? ¡Brigo! No me acuerdo. O sea, no me sé ahora mismo el significado exacto. Aquí puedes luchar con dificultades. ¿Eh? Aquí puedes luchar con dificultades. Es que yo no lo he visto en este contexto. Dime en qué contexto. ¿Cuál? Sí. ¿Bodega? No, brega. Es que está igual. Sí. No. Pero... ¿Pero por qué? Da igual. No importa. No. A mí me importa que me generaste curiosidad. Muy bien. Pero... Pero no aguanto. Pero caballo... ¿Es ese spirit? Pero no. Haciendo de la suya. Haciendo de la suya. Señor, me deja su caballo. No te preocupes. No te preocupes. La cuidaré muy bien. El paraíso. De acuerdo. No pelearé contigo. No te preocupes. No te daré daño. ¡Arre! Me falta mucho contisto. ¿Eh? Ah, pero que te lo han dicho Bueno, no me han dicho ¿No te habrán dicho embriagarse? No, no me lo han dicho Lo he escuchado Porque embriagarse Sí que es emborracharse Es que hay un montón de cosas Que suenan exactamente igual Y todas significan algo totalmente contrario Por eso te estoy preguntando En plan Oye, esta área está fuera de los límites Sabía que recaptear A vos, donde está ¡Vamos! ¡No, no, no, no!